Llegué al CEICH por invitación por referencia de una colega cuando era estudiante de ingeniería en computación. El doctor González Casanova quería un ingeniero en computación para que atendiera su área de cómputo. Cuando ingresé al centro ya había terminado la carrera de enfermería y tenía una especialidad en salud pública y medicina comunitaria y paralelamente era estudiante de ingeniería en computación y por lo cual había desarrollado instrumentos de ingeniería biomédica y había participado y publicado algunas cosas sobre el desarrollo de instrumentos para cardiología. Eso ayudó para que cuando fue el proceso de selección con las publicaciones y la experiencia académica pude ingresar al centro para atender un área de cómputo. Solamente había dos computadoras y la labor que requerían del ingeniero o ingeniera en computación era que me encargara de calendarizar el uso de los equipos. Mi labor era prender la computadora, que el investigador escribiera su texto. Cuando él concluía, yo salvaba su archivo y apagaba la computadora. Esa era la labor que se requería de un ingeniero en computación. Me di a la tarea de escribir un proyecto para crear un departamento de cómputo. En este departamento se desarrollaban actividades tanto de edición, captura, desarrollo de software y soporte técnico. También incluía la transformación de procesos que eran desde el área administrativa para la incorporación de sistemas informáticos alineados con la estructura funcional de la universidad y también la reestructuración organizativa del centro. El CEICH fue el primer centro del área de la coordinación de humanidades que contó con una página web. La primera vez que logré conectar una computadora a las bibliotecas internacionales de otras universidades y que yo hacía búsquedas en línea, algunos de los investigadores no me creían. Creían que yo había capturado los datos de los libros que estábamos viendo en línea. Sin embargo, cuando pude hacer una comunicación en línea con las personas de esas bibliotecas y con otros investigadores, me creyeron los investigadores y también don Pablo. He tenido muchas anécdotas también en la trayectoria. Una de ellas podría decirles que en alguna ocasión, teniendo colegas estudiantes en servicio social, le pedí a una estudiante que por favor hiciera el respaldo de una información, pero me entendió mal y en lugar de hacer el respaldo, formateó la computadora de la Secretaría Académica. Y otra experiencia significativa, bueno dos experiencias significativas, son por una parte que formé parte del grupo para la formulación de políticas públicas internacionales para el acceso a la internet en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas. En ese caso, tuve la fortuna de representar a México en Naciones Unidas. Y por otra parte, la otra experiencia fue mi participación para integrar la red iberoamericana de estudios de posgrado en todas las universidades latinoamericanas. Esta red iberoamericana de estudios superiores era convocada y patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra experiencia muy significativa para mí fue el poder siempre mantener un diálogo con el doctor González Casanova, de quien aprendí mucho y en quien siempre observé una gran capacidad y visión para comprender los fenómenos del mundo y particularmente sin que él fuese especialista en tecnología, creo que es una de las personas que más comprensión tenía en ese momento y creo que en la actualidad sobre la trascendencia que tendrían las tecnologías en la transformación de la forma de hacer ciencia y tecnología en el país y en el mundo. Y tuve la satisfacción de poder darle sesiones para que él aprendiera a usar computadoras. Finalmente, en la tercera gestión de la dirección en el centro, pues tuve la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en un proyecto de ciencia básica, lo cual determinó mi transferencia de la criatura del departamento de comportamiento al programa de Subjetividad y Cultural y actualmente me encuentro desarrollando un trabajo para la formación de una red nacional de acción social efectiva que tiene como eje central la articulación de las acciones que desarrollan la academia, la sociedad civil, las organizaciones de gobierno, así como a organizaciones con responsabilidad social empresarial. Me gustaría mencionar que soy una mujer privilegiada de formar parte de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Estar en el centro ha sido un privilegio, ha significado en mi vida personal, mi desarrollo profesional, académico, y el centro forma parte de mi vida, si no es que mi vida es del CEICH. Mi nombre es Lucía Patricia Carrillo Velásquez.